Bueno, me pone muy contento, Cayo, de estar presente acá con vos en tu programa, en tu radio, en este lanzamiento, lo que viene para el 2021 con la radio ACTV, en la 96.1. Nosotros, desde acá, desde esta consultora de L, que está presente en Santo Tomé, desde este año, vamos a estar acompañándote. Y, en especial, queremos dejar nuestro mensaje para toda la comunidad de Santo Tomé, a la familia y a aquellos emprendedores que quieran sumarse a esta propuesta que estamos presentando en Santo Tomé, en brindar todas las herramientas de gestión para mejorar la producción, para mejorar el servicio y la calidad de la organización. Este año dejó muchas, nos trajo mucha incertidumbre y también nos trajo muchos errores. Esto nos da una fortaleza para trabajarlo, para potenciar nuestros propósitos de lo que viene para el 2021. Queremos dejarles para esta fiesta nuestros saludos de Feliz Navidad y Año Nuevo. Y, bueno, le estamos esperando acá en la consultora de L a nuestros programas de gestión que tenemos para presentarle en este 2021. Así que, están abiertas las puertas. Desde ya, muy agradecido a vos, Cayo, por esta predisposición que estás teniendo con nosotros. En especial, a la comunidad. Los mejores deseos y un 2021 con muchos éxitos. Gracias.